Relatos de terror y misterio en la media noche Historias para no dormir o para tener pesadillas o simplemente para darte que pensar Son relatos a media voz y a media luz Ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así ¿Me acompañas? Shhh Del libro Cuentos completos de fantasmas de m.r.james Una historia escolar School Story, 1911 En un salón de fumar dos hombres charlaban de sus tiempos escolares En nuestro colegio, decía A, teníamos la huella del pie de un fantasma en la escalera ¿Cómo era? Pues muy poco convincente Tenía forma de zapato con la punta cuadrada si no recuerdo mal La escalera era de piedra, pero nunca oí contar cómo apareció Cosa extraña, si te paras a pensarlo Me pregunto cómo es que no se le ocurrió a nadie inventar una historia sobre el particular Con los niños nunca se sabe, ellos tienen su propia mitología Ese es un tema muy apropiado para ti Tradición y costumbres en los colegios privados Sí, pero el material es más bien escaso Me imagino que si nos pusiéramos a estudiar el ciclo de historias de fantasmas, por ejemplo Que los chiquillos de los colegios se cuentan unos a otros Comprobaríamos que no son más que versiones abreviadas de relatos extraídos de los libros Hoy los sacarían casi todos del Strand, el Person y otras publicaciones de ese tipo Desde luego, en mis tiempos no existía nada parecido Vamos a ver Me pregunto si sería capaz de acordarme de las historias que circulaban por entonces En primer lugar, estaba la de la casa que tenía una habitación En la que una serie de individuos se empeñaban en pasar la noche Y por las mañanas, les encontraron de rodillas en un rincón Y solo pudieron balbucear Lo he visto Antes de caer muertos ¿No era esa la casa de Berkeley Square? Creo que sí Luego estaba el hombre que oyó por la noche un ruido en el pasillo Abrió la puerta y vio que alguien avanzaba hacia él a cuatro patas Con un ojo colgándole sobre la mejilla Había otra, vamos a ver Sí, la de la habitación donde encontraron a un hombre muerto Con la huella de una coza en la frente Y el suelo de debajo de su cama cubierto de huellas de herradura No se sabe cómo Y la historia de aquella mujer que al encerrarse en su dormitorio En una casa extraña Oyó una voz tenuente de los cortinajes que le susurraba Ahora vamos a pasar la noche tú y yo aquí encerrados No se llegó a encontrar explicación a ninguna de esas historias Ni se supo qué pasó después Me pregunto si aún las seguirán contando por ahí Es muy posible Con los aditamentos que suelen añadir las revistas, como digo ¿A que nunca has oído decir que existiera un fantasma de verdad en un colegio? Yo tampoco lo hubiera creído, ni nadie Que yo sepa Por la manera de decirlo parece que tú sí En realidad no lo sé Pero me estaba acordando de algo Sucedió en mi colegio ahora unos treinta años y pico Y nunca llegué a encontrarle explicación El colegio a que me refiero se hallaba cerca de Londres El establecimiento era un caserón enorme Extraordinariamente viejo Se trataba de un edificio blanco rodeado de terrenos muy cuidados Tenía unos cedros inmensos en el jardín Como los hay en tantos jardines antiguos del Valle del Támesis Y añosos Olmos en los tres o cuatro prados donde nosotros solíamos jugar Probablemente era un lugar atractivo Pero los chicos jamás están dispuestos a admitir que sus colegios tienen algo agradable Entré en el colegio en el mes de septiembre de 1870 Y entre los escalones que llegaron ese mismo día Había uno al que le tomé bastante afecto Era un chico escocés que se llamaba MacLeod No hace falta que me entretengan de escribirle Lo que importa es que llegué a conocerle bastante bien No tenía nada de excepcional No era muy bueno en los estudios ni en los juegos Pero me era simpático El colegio era grande Tenía de 120 a 130 alumnos lo menos Por lo que su claustro de profesores era considerablemente numeroso Aunque solía haber en él frecuentes cambios Un curso, creo que estaba yo en tercero o en cuarto Hizo su aparición un nuevo profesor Se llamaba Samson Era un hombre más bien alto, fuerte, pálido y de barba negra Creo que nos caía bien Había viajado muchísimo y nos contaba historias muy divertidas Durante nuestros paseos de manera Que había una especie de pugna entre nosotros para colocarnos junto a él Recuerdo también, pálgame Dios No había vuelto a pensar en ello desde entonces Que tenía un amuleto en la cadena de su reloj Que me llamó la atención un día Y me dejó examinarlo Era, supongo yo ahora, una moneda de oro bizantina En una de las caras tenía la efigie de uno de esos emperadores de antes La otra estaba completamente desgastada y tenía grabadas Un tanto rudimentariamente sus propias iniciales GW Ace Y una fecha, 24 de julio, 1865 Sí, ahora recuerdo Me contó que la había traído de Constantinopla Era del tamaño de un florín, quizá algo más pequeña Bueno, la primera cosa extraña que sucedió fue la siguiente Samson nos enseñaba latín Y uno de sus métodos favoritos Seguramente era bueno en definitiva Consistía en hacernos construir frases Que ilustraran las reglas que quería hacernos aprender Naturalmente eso es algo que da pie a que salga algún tonto con una impertinencia Hay infinidad de historias escolares en las que ocurre eso Vamos, me imagino que las habrá Pero Samson era un profesor riguroso en cuanto a la disciplina Y no era probable que intentara nadie una cosa así en su clase Pues verás En aquella ocasión nos estaba explicando el empleo del verbo recordar En latín Y nos mandó construir una frase con memini Yo recuerdo Casi todos escribimos una frase corriente Como yo recuerdo a mi padre O él recuerda su libro O alguna trivialidad por el estilo Y supongo que la mayoría puso Memino, libro, un meo Y cosas así Pero el chico al que me refiero, MacLeod Pensaba evidentemente en algo más complicado Los demás queríamos presentar nuestra frase y pasar a otra cosa Así que alguien le dio una patata por debajo del banco Y yo, que me sentaba a su lado Le di con el codo y le susurré que avivara Pero él no pareció enterarse Miré su hoja y vi que la tenía en blanco Con que le di otra vez más fuerte que antes Y le reproché que nos estaba haciendo esperar Eso fue lo que por lo visto tuvo efecto Dio un respingo y volvió en sí Y acto seguido Garabateó a toda prisa un par de líneas en su hoja Y la entregó junto con las demás Fue el último en entregar Y como Samson se entretuvo en explicar un montón de cosas A los que habíamos escrito Meministimus, Patrimeo y demás Entre otras cosas y otras El reloj dio las 12 antes de que le llegara la vez a MacLeod Y MacLeod se tuvo que quedar a que le corrigieran la frase Como no se había organizado ningún juego afuera Me quedé esperándole Al salir observé que caminaba despacio Y supuse que le había ocurrido algo Bueno, dije, ¿qué te ha pasado? No lo sé, dijo MacLeod Nada particular Pero creo que Samson se ha disgustado conmigo ¿Por qué? ¿Le has puesto alguna tontería? De ningún modo, dijo Que yo sepa estaba bien Le he puesto lo siguiente Memento, que expresa correctamente el verbo recordar Y rige genitivo Memento putei inter quattor taxos ¡Qué bárbaro! Dije ¿Y cómo se te ha ocurrido eso? ¿Qué quiere decir? Eso es lo extraño del caso, dijo MacLeod Que no estoy seguro de qué significa Lo único que sé es que se me ha ocurrido de repente y lo he puesto Creo que sé lo que significa Porque un momento antes de escribirlo He tenido una especie de visión mental Me parece que es esto ¿Recuerda el pozo que está entre los cuatro? ¿Cómo se llaman esos árboles oscuros que dan unas vallas rojas? Supongo que te refieres al cerval Ese árbol no lo he oído en mi vida Dijo MacLeod No Ya me acuerdo cómo se llama Tejo Bueno ¿Y qué ha dicho Samson? Nada Se ha puesto la Marte raro por ese motivo Después de leerlo se ha levantado Se ha apoyado en la repisa de la chimenea Y se ha quedado pensando un buen rato de espaldas a mí Sin decir palabra Luego sin volverse con voz muy serena dice ¿Qué supone usted que ha puesto ahí? Le he contestado lo que yo creía que significaba Solo que no he conseguido acordarme del nombre de ese dichoso árbol Luego ha querido saber por qué lo he escrito Y le he tenido que dar la primera explicación que se me ha ocurrido Después ha dejado de hablar de eso Y me ha preguntado cuánto tiempo hace que estoy en el colegio Dónde vive mi familia y cosas por el estilo Después me he venido pero parecía que no se encontraba ni pizca de bien No recuerdo ya lo que dijimos los dos sobre esto Al día siguiente MacLeod tuvo que quedarse en cama por un resfriado o algo parecido Y tardó semana o más en incorporarse de nuevo a las clases Y pasó lo menos un mes sin que sucediera nada que valga la pena destacar Si el señor Samson estaba no realmente asustado como pretendía MacLeod No se le notó Ahora estoy casi seguro de que había algo muy extraño en su pasado Pero naturalmente los niños no éramos lo bastante perspicaces como para adivinar una cosa así Y hubo otro incidente del mismo género que te acabo de contar Después de aquello se presentaron varias ocasiones en clase en las que tuvimos que escribir ejemplos Que ilustraban diversas reglas Pero no volvió a surgir ningún caso que diera pie a una reprimenda Aparte de cuando nos equivocábamos Por último llegó el día en que tuvimos que pasar a esas fatídicas oraciones que suelen llamarse condicionales Y nos mandó que construyéramos una oración en la que figurara la condición en futuro Las hicimos, mal que bien Le presentamos nuestras hojas de ejercicio y Samson empezó a revisarlas De repente se levantó, dejó escapar un extraño ruido gutural Y salió precipitadamente por la puerta que había junto a su mesa Nosotros continuamos sentados durante un minuto o dos Después, supongo que cometimos una incorrección Nos levantamos y yo y uno o dos más nos acercamos a mirar los papeles que había sobre la mesa Naturalmente pensé que alguien le había puesto alguna tontería y que Samson había ido a dar parte Sin embargo, había visto que al salir no llevaba ninguna hoja Bueno, pues el ejercicio de encima estaba escrito con tinta roja Ninguno de nosotros gastaba tinta roja Y nadie lo había puesto allí Pasó por las manos de todos, incluso por las de MacLeod Y juramos que ninguno lo habíamos puesto allí Entonces se me ocurrió contar las hojas Y de una cosa estoy completamente seguro Que había 17 ejercicios sobre la mesa Y éramos 16 chicos en el curso Bueno, doblé la hoja esa, me la guardé Y creo que todavía la tengo Supongo que querrás saber lo que ponía Parece una frase inocente Si tú no veneris ad me, ego veniam ad te Lo que significa, si tú no vienes a mí, yo iré a ti ¿Me podrías enseñar esa hoja? Interrumpió el que escuchaba Sí, claro Pero ocurrió otra cosa extraña con ella Esa misma tarde la saqué de mi cajón Estoy seguro de que era la misma Porque la había marcado con mi propia huella dactilar Y vi que no tenía ya el menor rastro de escritura Me la guardé, como digo Y la sometí más tarde a diversos experimentos Para ver si habían empleado tinta simpática Pero sin resultado Eso por un lado Después, al cabo de media hora Volvió a aparecer Samson Dijo que se había sentido repentinamente mal Y nos comunicó que podíamos marcharnos Se atrecorre celosamente a su mesa Echó una mirada furtiva a la hoja de encima Y supongo que debió de creer que lo había soñado De todos modos, no hizo ninguna pregunta Ese día tuvimos media jornada de clases Pero al siguiente Samson dio su clase como siempre Y por la noche Tuvo lugar el tercer y último incidente de esta historia MacLeo y yo dormíamos en un dormitorio Que hacía ángulo recto con el edificio principal Y Samson dormía en el principal en el primer piso Había una brillante luna llena A una hora que no me es posible precisar Pero que oscilaría entre la una y las dos Me desperté al notar que me sacudía Era MacLeo Parecía encontrarse en un estado de extrema excitación Vamos, dijo, vamos Hay un ladrón a punto de entrar por la ventana de Samson Tan pronto como me fue posible hablar Dije, bueno ¿Y por qué no gritas y despiertas a todo el mundo? No, no, dijo No estoy seguro de quién pueda ser No hazme ruido, ven a ver Naturalmente me asomé Y naturalmente también no vi a nadie La cosa me molestó bastante Y ganas me dieron de llamarle de todo Pero no sé por qué me parecía que pasaba algo raro Algo por lo que sentía un gran alivio de no encontrarme solo Estábamos todavía asomados a la ventana Y en cuanto me fue posible le pregunté ¿Qué es lo que había visto u oído? No he oído nada en absoluto, dijo Sino que unos cinco minutos antes de despertarme Me he encontrado de pronto con que estaba asomado a la ventana Mirando a un hombre sentado o de rodillas En el alféizar de la ventana de Samson Y parecía que escurriñaba el interior ¿Cómo era ese hombre? Magleo se estremeció No lo sé, dijo Solo puedo decirte una cosa Estaba horriblemente flaco y parecía empapado Y, dijo mirando en torno suyo Y bajando la voz como si se asustara De oír sus propias palabras Yo diría que estaba vivo Seguimos hablando en voz baja un poco más Y finalmente nos metimos en la cama de nuevo Nadie más se había despertado Ni había dado señales de vida Durante todo ese tiempo en el dormitorio Creo que nos dormimos poco después Pero por la mañana nos sentimos muy mal Al día siguiente el señor Samson había desaparecido No lo encontraron por ninguna parte Creo que no se volvió a saber de él Pensándolo bien Una de las cosas más extrañas de todo esto Me parece Es el hecho de que ni Magleo ni yo Contáramos a nadie lo que habíamos visto Naturalmente no se nos preguntó nada sobre el particular Aunque de haber sido así Me inclino a creer que no habríamos podido dar ninguna respuesta Nos sería imposible hablar de este asunto Y esa es la historia, dijo el narrador La única historia de fantasmas que conozco Que tiene relación con la vida escolar Pero que la tiene Y mucho Puede que se considere convencional El epílogo de esta historia Pero tiene uno Y hay que darlo a conocer El relato había tenido otro oyente El cual, a finales de ese mismo año O al siguiente, había estado viviendo en una casa de campo irlandesa Una noche, el patrón de dicha casa estaba haciendo limpieza En un cajón de la sala de estar De repente, tropezó con una caja de pequeñas dimensiones A ver, usted que entiende de cosas antiguas, dijo Dígame qué es esto Mi amigo abrió la cajita y vio que contenía una cadena de oro prendida a un objeto Miró dicho objeto y luego se puso las gafas para examinarlo con más detalle ¿De dónde ha sacado esto? Preguntó Pues es una historia bastante extraña, fue la respuesta Usted conoce el grupo de tejos que hay en los arbustos, ¿verdad? Pues bien, hace un año o dos estábamos limpiando un pozo viejo que hay en medio del claro ¿Y qué diría usted que encontramos? No me irá a decir que encontraron un cadáver, dijo el huésped con una rara sensación de nerviosismo Pues sí Y lo que es más Para ser completamente exactos, encontramos dos Válgame Dios ¿Dos? ¿Y había señales de cómo habían caído allí? ¿Encontraron esto con ellos? Sí Entre los jirones de ropas que envolvían uno de los cuerpos Un mal asunto, sea lo que fuere lo que haya pasado Uno de ellos tenía agarrado al otro fuertemente entre sus brazos Debía hacer unos 30 años o más que estaban allí Mucho antes de que nos vinieramos nosotros a vivir a este lugar ¿Tiene usted idea de lo que significa eso que hay grabado en esa moneda? Creo que sí, dijo mi amigo, colgándola a la luz Aunque lo podía leer sin ninguna dificultad Parece que pone GW Ace, 24 de julio, 1865